hola y saludos a todos los que vengan a ver este vídeo del roller coin en esta ocasión pues vengo a mostrarles cómo vamos a retirar más de 200 dólares así lo escuchan ustedes más de 200 dólares en ganancias que hemos adquirido en esta plataforma ya que tenemos saldo tanto en ethereum como en dogecoin como en bitcoin en satoshis entonces vamos a hacer retiro de las tres monedas en este vídeo directamente y prácticamente pues lo que vamos a retirar son miren estas cantidades son 5.009 doges que son casi 50 dólares y también vamos a retirar 44.000 satoshis son 15 dólares su equivalente y la otra cantidad son 0.15 fracciones de ethereum que es la mayor cantidad de lo que hemos estado dominando son 170 dólares lo que vamos a retirar en ethereum entonces pues vamos a hacer los respectivos retiros de esta plataforma que ya lo he dicho en innumerables innumerables en una cantidad grande de vídeos pues es la plataforma pues la mejor que he conocido en su versión no para mí no hay otra plataforma pues que valga la pena trabajar como se trabaja el roller coin que de manera gratuita es como hemos conseguido nosotros estos beneficios totalmente gratis haciendo pues algo de trabajo jugando venir a adquirir poder o potencia de minado para poder generar estas estas fracciones de criptomoneda decirles recordarles también que pues esto no se ha hecho de la noche a la mañana prácticamente vamos a cumplir dos años trabajando la plataforma y comentarles que al principio pues iniciamos como todos ustedes o como mucha gente piensa iniciar a la gente que quiera pues venir a jugar y generar poder de minado y llevarse también fracciones de criptomoneda pues la verdad hay que decirles que esto no es sencillo yo tengo prácticamente ya dos años en la plataforma vamos a cumplir 23 meses estamos por cumplir 23 meses en la plataforma y al principio del tiempo pues lo único que hacíamos era venir a jugar reinvertir comprar estas pues máquinas minadoras e ir incrementando no la compra de estas máquinas venir a jugar yo soy de la idea de venir y hacer juegos en esta plataforma a veces los cumplo hacer más de 60 juegos diarios para tener una potencia estable durante 7 días las personas que dejan de jugar pues se les va terminando esta potencia de minado no recomiendo venir a invertir en la plataforma si eres principiante no lo recomiendo la verdad es de que la ganancia o empezar a ver el recuperarlo invertido pues tarda tarda bastante tiempo en recuperar la compra lo que inviertes en comprar en estos mineros tarda alrededor de pues bastante bastante tiempo dependiendo también si juegas y te apalancas con los juegos si vienes y juegas por aquí y si también te apalancas del sistema de referencia la verdad es de que no paga mucho no paga mucho por los referidos pero todo todo ayuda miren nosotros iniciamos en esta plataforma cuando la verdad éramos muy poquitos usuarios y ahora la me sorprende no la cantidad de gente que ha o es parte de esta plataforma son más de 400 mil usuarios 421 mil 271 usuarios hasta el día de hoy quizás una gran cantidad de ellos pues no estén ni trabajando en la plataforma la hayan abandonado hay gente que pues si le ha dedicado su tiempo les digo para mí no ha sido pues totalmente fácil estar dos años aquí bregando y peleando por tener este tipo de ganancias pero todo esfuerzo tiene su recompensa pienso yo y pues nada nosotros estamos cosechando hay gente que se desespera no y que ha venido aquí a llamarle a esta plataforma scam y a quejarse de que no ganan mucho pero pues la verdad no le veo sentido esta plataforma no es para ese tipo de personas que vienen y se quejan no y nada más estás quejando por las cantidades o las fracciones de criptomoneda que ganas no hay que tenerlo bien en claro esta plataforma pues necesita de algo de esfuerzo algo de trabajo y si estás dispuesto a hacer ese esfuerzo ese trabajo debajo en la descripción les digo del vídeo encuentran el link para poder registrarse y empezar a generar criptomonedas es una simuladora de minería de minado de criptomonedas también te ayuda es muy interactiva y te ayuda a entender todo esto del mundo de las criptomonedas para hacer transacciones para entender más que nada lo que es esto de minar minar este criptomonedas de una manera sencilla jugando y les digo muy interactiva pero bueno vamos a hacer los respectivos retiros en este instante nos vamos a ir aquí al área de nuestra cartera y vemos por aquí que nos vamos al área de bitcoin vamos a tomar aquí vamos a ponerle en withdraw vamos a tomar la cartera que tenemos por aquí la cual retiramos la vez pasada vamos a copiar esta cartera y pues vamos a pegarle por aquí aceptamos colocamos aquí la cantidad de satoshis que vamos a retirar 0.00044 mil confirmamos y vamos a ir a nuestro correo para confirmar este retiro cerramos por aquí aquí está ya el correo de rollercoin vamos a confirmar este retiro ahí está ya confirmado nos vamos otra vez a nuestra cartera seleccionamos el dogecoin le ponemos aquí en retirar pegamos nuestra cartera vamos a ponerle aquí en confirmar ponemos aquí la cantidad de doges que queremos retirar vamos a retirar 5.000 doges y le vamos a dar aquí al botón de confirmar confirmamos el retiro aquí está el otro correo de confirmación confirmamos por aquí el retiro ahí está ya confirmado nuestro retiro ahora por último vamos a retirar miren quedaron 9 doges aquí una fracción cita también de bitcoin y ahora vamos a retirar esta cantidad de ethereum no nos vamos a el área de retirar copiamos aquí la cartera vamos a ver por aquí colocamos aquí la cantidad de ethereum que vamos a retirar le damos aquí al botón de confirmar para después ir a confirmar nuestro correo este retiro aquí ya está nuestro correo ahí están los tres miren el primero el segundo y este tercero correo de confirmación le damos clic y ahí está ya confirmado nuestro retiro bueno vamos a ver por acá el estatus de nuestros retiros van a quedar los tres en pendiente vean aquí está y también el de dogecoin nos venimos por acá y aquí está en waiting en espera vamos a darle aquí a ethereum también por aquí lo vamos a encontrar en este estatus bueno hay que tener algo de paciencia la verdad otra vez recibí un mensaje por ahí de algún amigo que me decía tengo 12 horas y no me ha pagado el rollercoin ya estaba desesperadísimo a mí me ha tardado hasta seis días en pagar estos retiros pero los últimos que he hecho hace poco por cierto hice en el mes pasado a principios de diciembre del 2020 algunos retiros también y en ese entonces me tardaron alrededor de 23 días estos retiros que realicé y pues nada vamos a tener paciencia yo en el área de comunidad pues les estaré poniendo por aquí si me pagó estos tres retiros que suman como ya les decía la cantidad un poquito más de 200 dólares 235 dólares que acabamos de retirar de esta plataforma que la verdad lo único que nos ha generado son ganancias pues básicamente totalmente gratuitas si se le invierte tiempo si se le invierte pues dedicación a esta plataforma se le invierte también haciendo este tipo de vídeos para podernos apalancar del programa de referidos es de las plataformas que a pesar de que tiene un programa como tal no desangra la plataforma y nunca hemos tenido problema alguno en recibir nuestros pagos no algún atraso quizás en el pago de los beneficios pero siempre todo resuelto el soporte siempre atento a todas nuestras dudas o algún problema que tengamos con respecto a esta plataforma pero bueno como ya lo vieron por aquí en este vídeo pues roller coin sigue pagando y ya será decisión de usted si quiere usted venir a probar suerte a venir a jugar a incrementar su granja minera ya será cuestión de usted si usted quiere invertir conozco gente que no juega y tiene bastantes mineros han estado haciendo interés compuesto comprando estos mineros por aquí incrementando su poder de minado hay personas que simple y sencillamente se dedican a jugar conozco gente que se dedica 24 horas a jugar esta plataforma entre varias personas 3 4 personas se turnan para seguir jugando y tener una muy gran cantidad de potencia porque hay países en los cuales no pues un dólar 2 dólares 5 dólares al día pues significa bastante para ellos y pues han visto en el roller coin pues una plataforma que les ha ayudado en cuanto a su economía pero bueno si tú eres de los que viene quiere jugar te recomiendo dedicarle una dos horas diarias a esta plataforma que seas paciente que tengas bastante tiempo aquí colaborando y viendo los resultados que se verán a futuro esto no es ya lo he dicho varias veces de la noche a la mañana esto no se gana de la noche a la mañana hay que invertirle tiempo dedicación esfuerzo trabajo y todo esto no entonces pues nada aquí vamos a dejar este vídeo muchas gracias a todos los que vienen a ver por aquí estos vídeos por ahí estaremos subiendo otras actualizaciones con respecto a esta y otras plataformas no las cuales pues no representen ya pérdidas para todos nosotros vamos a enfocar ya lo he dicho este canal a otro tipo de estrategias para generar pues entradas de dinero no 235 dólares creo lo que hemos retirado este día pues creo que a nadie nos caen mal y menos de esta manera no prácticamente totalmente gratis de jugando invirtiendo algo de tiempo sí pero prácticamente esto es gratis yo juego yo juego cuando estoy jugando mis torneos de póker abro mi aplicación del roller coin y a la par mientras me aviento un torneo de una dos horas tres horas en el póker con criptomonedas pues este también le invierto tiempo a esta a esta aplicación así que no me cuesta nada a mí venir a jugar a pesar de que tengo también bastantes bastantes mineros pues la verdad me gusta para distraerme despejarme un poco y ya estoy aquí sentado en la computadora vengo y juego un ratito no a la gente que vea vídeos a la gente que juega pues jugué jueguitos como el candy crush y todo este tipo de juegos de celular les recomiendo la verdad que no pierda su tiempo con juegos en los cuales pues no le dan nada 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 de beneficios acá si va a encontrar beneficios a mediano o largo plazo aquí se va a ver reflejado el esfuerzo su trabajo y el tiempo que le invierte a todos los juegos o quizás distracciones o pasatiempos o hobby agárrelo así como un hobby y aquí pues en una de esas va a poder generar algo algo que le pueda ayudar en su economía pero bueno aquí vamos a dejar este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo adiós un próximo vídeo Gracias.